Muy buenos días, hoy les vamos a explicar cómo se puede registrar los movimientos de almacén por un método llamado costos promedio. Por lo cual, primeramente les voy a dar una introducción de este tema. Entonces la pregunta sería, ¿qué son costos promedio? Este método también es llamado costo unitario, lo cual nos quiere decir que nuestra mercancía va a tener un mismo precio. Esto dependiendo de entradas, salidas e incluso devoluciones que tenga nuestra mercancía al giro del negocio. Por lo cual, su finalidad es unificar el precio de toda la mercancía de nuestro almacén. Y como característica principal, tienen que pues la mercancía que nosotros vendemos o nos regresan en, bueno, los movimientos que tenemos en nuestro almacén, van a ser como unificados. O sea, no va a haber capas como lo tenemos en el de PEPS, que también es un método donde podemos registrar nuestras mercancías de almacén. Por lo cual, necesitamos para esto, se necesita la llamada tarjeta de almacén, que este es un documento que nos va a ayudar a registrar ordenadamente todas nuestras entradas, salidas y devoluciones. Y en la cual nos vamos a ayudar para sacar nuestro costo unitario. Y pues, tenemos las partes de esta tarjeta, que son las siguientes. Bueno, tenemos como parte de la tarjeta de almacén, la parte donde dice artículo, la cual se refiere a nuestra mercancía al giro del negocio. El número, el cual se refiere al número de tarjeta de almacén. Unidad, es cuando ponemos si es por pieza o por pares o por algún otro tipo. Mínimo, eso se refiere al mínimo de producto que podemos tener. El máximo, obviamente, es el máximo de producto que podemos tener en dicho almacén. Y pues, la fecha, es la cual es la fecha de entrada o salida de nuestra mercancía. Factura, es el número de factura o la referencia de nuestra compra o venta. Igualmente, puede ser devolución. Entradas, pues tenemos aquí las columnas en las cuales vamos registrando nuestra entrada, que sería la cantidad de producto que entró, salida, la cantidad de producto que salió. Existencia, es la cantidad de producto que tenemos en el almacén. Y este puede cambiar igual por la entrada, salida o la devolución. El unitario, se refiere al precio unitario que tiene cada mercancía que tenemos. Este puede ser, pues, por la entrada o por la salida. Medio, es el precio, por decir, el precio unitario, ya es donde se aplica dicho método. Y también tenemos debe y haber, las columnas de debe y haber, que es la entrada y salida del dinero de acuerdo con la operación que estemos realizando. El saldo es el total del dinero final de cada movimiento. Y, pues, deben saber que para sacar el precio medio, es el saldo entre la existencia del producto. Y también tenemos que, pues, para que puedan entender este tema, tenemos que les vamos a mostrar un problema a realizar y se los vamos a explicar posteriormente. Así que pongan atención y gracias. Yo les voy a explicar el gran resultado que es registrar los asientos de diario. El primero dice, La empresa de Mapache SADCB tiene como guino del negocio la compra y venta de licuadoras. El 10 de junio lo inicia con una existencia de 200 unidades a un costo de 500 pesos cada uno. Lo primero que queremos que esté es ponerle el número o el nombre al asiento. El instigar a través de WDA, asiento de apertura. Poner la fecha, que es el 1 de junio porque estamos iniciando operaciones. De ahí, vamos a notar lo que son los nombres de las cuentas. Vamos a cargar almacen porque es entrada de mercancía y vamos a poner 50 licuadoras. Vamos a poner la capital social y para sacar la partida se van a multiplicar los 200 licuadoras por el costo de cada uno de los 500 y nos da 100. Vamos a ponerlas en máximas y le vamos a registrar su concepto, que es inicio de operaciones. Lo siguiente, dice así. Durante el mes de junio se realizan las siguientes operaciones relacionadas con su inventario. Junio 3. Se compra 100 licuadoras con un costo de 510 pesos cada una máxima. La distribuidora de electrodomésticos S.A. según factura número 167. Volvemos a colocar asiento número 1. La fecha existe 3 de junio de 2018. Como compramos mercancía y va a entrar al vacío, se va a cargar con su cuenta licuadoras. Aquí vemos que es nuestra mercancía y el negocio. Vamos a cargarla a activo por el mercado porque es un activo y cuando los activos aumentan se cargan. Vamos a poner a proveedores porque es un pasivo y cuando los pasivos aumentan se abonan. Con su cuenta de electrodomésticos S.A. que es nuestro proveedor. Vamos a multiplicar lo que son 510 pesos de cada uno por las 100 licuadoras. Y nos da un total de 51 mil pesos. Hacerlo en la suma. Sacamos el IVA por acreditar que es 51 mil por punto 16. Y nos da 8 mil 160. La suma se va a descontar en un total de 59 mil 160. Y escribimos el concepto hacia el registro de compra de mercancía. Vamos a realizar el asiento número 2. Que dice, de la compra anterior, devolvemos 20 licuadoras que llegaron en la listada. Vamos a hacer el asiento de compra, pero inverso. En este caso vamos a preparar a proveedores. Con su cuenta de electrodomésticos S.A. Por 11 mil 800 de hectáreas. Ya que ese es el costo por 20 licuadoras que vamos a devolver todas. Vamos a poner a Algasem por 10 mil 200 con su cuenta de licuadoras. Y el mismo para acreditar que es 1632. Somas iguales que son 11 mil 832. Y el concepto que es el registro de devolución de mercancía. El asiento número 3 dice, se venden 150 licuadoras a mil piensas cada una máxima a Diana S.A. Según factura número 46. Anotamos el asiento número 3. La fecha que es 5 de junio. Y vamos a cargar a clientes con su cuenta de ANASA por 174 mil. Ya que son 150 licuadoras por mil cada una. Vamos a poner a ventas, 150 mil. Y IVA por trasladado. Que van a ser 24 mil. Recordemos que es 150 mil por punto 16. Para que nos dé el IVA. Somas iguales 174 mil pesos. Y el concepto que es el registro de venta de mercancía. El asiento número 4. Él determina y registra el costo de la venta anterior. Vamos a cargar al costo de ventas. Vamos a poner a ANASA con su cuenta de licuadoras que es nuestra mercancía de negocio. Vamos a poner la fecha, 16 de junio. Y el asiento número 4. Esto lo vamos a dejar pedir para resolverlo con la tarjeta de ANASA. El asiento número 5. Dice, nos devuelven 5 licuadoras de la venta anterior. Colocamos el asiento número 5. La fecha. Pasa la fecha del asiento anterior. O sea, el de la venta de la que estamos haciendo la devolución. Vamos a cargar las ventas. Ya que como es un ingreso. Cuando disminuye se va a cargar. IVA por trasladado. Es un pasivo. Cuando disminuye se va a cargar. Y vamos a valorar a clientes. Con su cuenta de ANASA. Como pueden notar, es el mismo asiento de la venta. Pero inverso. Y pues solo son 5 licuadoras. Con el precio de 20 cada una. Entonces son 5.000 por punto 16. Para sacar el IVA. Son 800. Son más iguales de 5.800. Y el nuestro sector se va a registrar devolución de mercancía. El asiento número 7 dice. Se vende a crédito a 120 licuadoras. Cada 1.200 pesos masiva. Cada una de la ANASA según factura número 27. Anotemos el asiento número 7. Cuando tomamos la fecha 7 de junio del 2018. Vamos a cargar a clientes con sus pérdidas de ANASA. Y vamos a aportar la venta hacia IVA por trasladar. Vamos a multiplicar lo que es 120 por 1.200. Que es el costo de cada una. Y nos va a dar 64.000. A ese 7.44.000 lo vamos a sacar el IVA multiplicándolo por punto 16. Lo cual nos va a dar 23.040. Lo sumamos y eso nos va a dar. Lo que le vamos a acumular aquí el cliente. El cliente. Nos da 167.040. Suma es igual de 167.040. Y el concepto es el registro de la venta de mercancía. El asiento número 8 dice. Determine el registro del costo de la mercancía. Como nosotros vamos a cargar el costo de venta. Vamos a poner almacén, licuaduras. Y vamos a poner la fecha 7 de junio. Vamos a desesperar para que antes se vea un cartón de almacén. El asiento número 9 dice. 8 de junio se compran 60 licuaduras con un costo de 520 pesos. Más que va cada uno a distribuidora de hidrodomésticos S.A. Según factura número 290. Vamos a poner el asiento número 9. 8 de junio de 2018. Vamos a cargar al asiento. Con su cuenta licuaduras. Cargar al IVA para conectar a abonar a proveedores. Su cuenta de electrodomésticos S.A. Primero vamos a multiplicar lo que es 60 por 520. Que es el costo y el número de unidades. Nos da 31.200. A esta cantidad le vamos a sacar el IVA. Que es 4.992. Lo sumamos y nos va a dar lo que le vamos a pagar al proveedor. Que es 76.192. Sumas iguales de 36.192. Y concepto que es el extra compra de la presión. Para terminar con los asientos tenemos el asiento de 10. Se compra en 25 de todas con un costo de 500 pesos. Masiva cada uno a distribuidora de hidrodomésticos S.A. Según los asientos de los asientos. El asiento nos quedaría de esta manera. Cargamos a Nacén con 50 licuadoras. Cargamos también el hospital y abonamos a proveedores con 50 en electrodomésticos S.A. El importe nos queda en 12.175. Lo ponemos en parcial para la 50. El IVA es de 2060. Y la más alta que Andrés es de 14.935. Pues la suma de iguales serían de 14.935. Ambas y el concepto de este concepto sería el extra compra de un mensaje. Bueno y así es como en un principio nos quedaría la tarjeta de Nacén. Ya con dos encabezados. En este caso en artículo tenemos el cuadernal ya que nuestra ciudad de negocio habla sobre que vendemos y compramos el cuadernal, la compra-venta. En almacenes bodega 9 en este caso si el problema o tu asiento no te da la bodega tú la puedes inventar. En este caso hicimos bodega 9. También pasa lo mismo con el casillero. Nosotros hicimos bodega del 0 al 190. El mínimo y el máximo de tus piezas son lo que tú quieras recibir. En este caso el mínimo nosotros hicimos bodega 60 y en el máximo pusimos 500. La unidad, nuestra unidad va a ser piezas y nuestra clave de artículo en este caso si los asientos o alguna otra cosa no te lo proporcionas. Nosotros le pusimos LA-LCA 32. Nuestro primer asiento nos dice que tenemos una existencia inicial de 200 piezas. Su costo amistadio es de 500 por lo que al multiplicar 200, una de nuestra existencia por el costo nos da un valor de 100.000. Eso da un total de nuestro saldo. En este caso para sacar el costo medio o un costo promedio se tiene que dividir el saldo entre nuestra existencia lo que nos da un costo medio de 500 pesos. Nuestro asiento número 1 nos menciona que se compran 100 licuadoras con un costo de 510 pesos. En este caso nos proporciona que nuestra factura es de 167, por lo que como si llegas a una compra tenemos que anotar las 100 unidades que compramos en entradas. Eso nos da un total de existencia de 300 junto con las 200 iniciales que teníamos. El costo unitario de estas 100 eran de 510 pesos, lo que nos da un saldo de 51.000. Y el saldo total junto con el que ya teníamos es de 151.000. En este caso el costo promedio cambia ya que al dividir 151.000 que es nuestro saldo, entre las existencias que son 300, nos da un valor de 503.33 pesos. Ok, del asiento número 2 nos dice que de la compra anterior se le volvemos 20 licuadoras que llegaron en el mal estado. En este caso sigue siendo la factura 167 ya que retomamos nuestra compra anterior. Nuestras salidas son 20 que representan las 20 licuadoras que se regresaron, por lo que nuestra existencia de 300 pasa a ser de 280. El costo unitario sigue siendo 510, lo que al multiplicar 510 por 20 nos da una ver en este caso de 10.200 pesos. Eso se lo restamos a nuestro saldo que teníamos anteriormente y nos da como total 140.800. En este caso el costo promedio cambia ya que al dividir 140.800 entre 280, que son nuestras existencias, nos da un valor de 502.85 pesos. Nuestro asiento número 3 nos dice que se venden 150 licuadoras de nuestro total. La factura que nos indica es la factura 46. En este caso tenemos una salida de 150 licuadoras ya que fue lo que vendimos. La existencia pasa a ser de 280 a 130 ya que de la existencia anterior le restamos las salidas. El costo unitario es de 502.85 ya que nuestro costo medio anterior de todas nuestras unidades era de 502.85. Eso a multiplicarlo por las salidas que tuvimos nos da un valor de 75.420.50 en el haber. En este caso podemos recordar que en el momento en que es debe se suma a nuestro saldo final y al haber se le resta. Ya que en este caso estas son entradas o entradas y en el haber se registran las salidas o las ventas que realizamos en nuestro periodo. El saldo pasa a ser de 140.800 a 65.372.50. Este saldo al dividirlo entre la existencia que son 130 nos da un costo promedio de 502.86 pesos. En el asiento 4 nos pide determinar y requisitar el costo de la mercancía vendida. En este caso tenemos que las cuentas son cargo al costo de ventas con la buena norma C en su cuenta licuadora. El costo de venta nos da de 75.427.50 ya que fue lo que obtuvimos anteriormente en nuestra tarjeta de almacén. En almacén también se registran a 75.427.50 y eso nos da un sumas iguales de 75.427.50. En el asiento 5 tenemos que nos hacen una devolución de 5 licuadoras de la venta anterior. Por lo que registramos que es la misma factura 46. Nuestras entradas son las 5 licuadoras que nos regresaron. Por lo que nuestra existencia pasa a ser de 130 a 135. El costo unitario de esta es de 502.85 ya que eso fue el costo en el que vendimos. Nos da un debe de 2.514.25 que si recordamos bien al estar en debe se le suma el saldo que pasa a ser de 65.372.50 a 67.886.75. En este caso el saldo final lo dividimos entre la existencia y nos da un costo promedio de 502.86 pesos. En el asiento número 6 tenemos que nos pide registrar el costo de la devolución anterior. En este caso se carga almacén con 50 licuadoras y se abona ventas. Como obtuvimos en la tarjeta de almacén se tiene que poner el costo que nos envió ahí. Si lo ponemos en debe 2.514.25 en licuadoras también anotamos 2.514.25 y en ventas 2.514.25. Eso nos da saldos iguales de 2.514.25 y nuestro concepto sería se registra el costo de la devolución anterior. En el asiento 7 tenemos que se venden a créditos 120 licuadoras sobre la factura 47. Pasamos a la tarjeta de almacén y anotamos la factura número 47 en salidas las 120 que vendimos. Por lo que nuestra insistencia pasa a ser de 135 a 15 ya que se restan las salidas. El costo unitario es de 502.86 ya que fue el costo anterior que obtuvimos en el costo promedio. Ojo, no, no estamos costo promedio. Esto nos da una vez de 60.343.20 pesos. Como recordamos, al estar en el AVERS se le tiene que restar el saldo, lo que nos da un valor en el saldo de 7.543.55. En el asiento 8 nos pide terminar y registrar el costo de la venta anterior, por lo que tenemos que cargar al costo de ventas con abono al mes y sus cuentas licuadoras. Como nos dio la tarjeta de almacén, tenemos que anotar la venta fue de 60.343.20, por lo que se anota en el abono y en sus cuentas. Eso nos da un saldo, unas sumas iguales, de 60.343.20. Y el concepto sería, se registra el costo de la venta anterior. En el asiento 9 nos pide, bueno, nos dicen que se compran 60 de cuadradas, por según factura número 290. Anotamos la factura de 190, registramos las 60 entradas que obtuvimos, por lo que nuestra existencia va a ser de 15.75 unidades. El costo es de 520 pesos, lo que nos da un DB de 31.200. Eso nos deja con un saldo de 38.743.55, que al dividirlo entre nuestras existencias, nos da un costo promedio de 516.58. Y para terminar con esta explicación, tenemos que en el asiento 10 se compra 25 de cuadradas, con un costo de 515 pesos, según factura número 300. Anotamos la factura número 300, registramos las 25 entradas que obtuvimos, por lo que nuestra existencia pasa a ser de 75 a 100 unidades. El costo unitario es de 515 pesos, en lo que nos da un DB de 12.875 pesos, y un saldo de 52.618.55 pesos. Al dividirlo, al dividir nuestro saldo entre las existencias, nos da un valor de 516.18 por cada existencia. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver en esta explicación de hoy. Esperemos que me hayan entendido y que les haya agradado. Yo soy Adrián y me despido.